Toda la gente está contenta y está gozando Toda la gente está contenta y está bailando Toda la gente está contenta y está gozando Toda la gente está contenta y está bailando ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque esta noche se acuadran ¿Cómo está la cosa? ¿Y cómo está? ¿Y cómo está? ¿Y cómo está? Bonito, todo parece bonito Bonito, todo parece bonito Bonito, todo parece bonito, bonito, todo parece bonito Cumbia Y bien amigos se va preparando la vaca locas, el castillo Hoy es fiesta, los ecos contigo para decirte lo nuevo Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Oye mamita Y que lo hice a los sueños Y tú, que te creía en la luna y el sol Ahora has perdido tu reflector Al haber destrozado mi amor Y yo, que me señala muy señor De hecho de nada me quedo hoy Y destrozado mi corazón Pensar en que tu lamento muy poco duró Y que me cayó sin tu tupor Me espalda en el corazón Sentir y encontrar solo en mi rostro surcar Poco importa el general Si ese es el precio de mi libertad Oye mi amor Y tú, que me creía en la luna y el sol Ahora has perdido tu reflector Ahora has perdido tu reflector Al haber destrozado mi amor Y yo, que me sentía en la luna y el sol Y yo, que me sentía en la luna y el sol Y yo, que me creía en la luna y el sol Y cuando hasta logré mi rostro surcar Poco importa el general Si ese es el precio de mi libertad Oye señor Y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y esta es la historia musical de los viejos Para gozar, para gozar, para gozar, para bailar Para gozar, para bailar, para gozar, para bailar Y ahora viene, viene Se han marchado de mi casa y me han dejado En el pueblo muy solito abandonado Solo espero que algún día Mi caminito Y la gente de la cuadra presente ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Mi caminito Se han marchado de mi casa y me han dejado En el pueblo muy solito abandonado Solo espero que algún día se le acuerda Que ese caminito estoy equivocado Ay, mi caminito Ay, mi caminito Ay, mi caminito Ay, mi caminito Desde el sol es el que entra a la luna Yo me vuelvo a ir mis sueños llenos Y recorro paso a paso a mis sequeros Para nunca más allá la esperanza Ay, mi caminito Ay, mi caminito Ay, mi caminito Ay, mi caminito Yo quiero que te llaman en el cielo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas Y ese camino no es equivocado Yo quiero que te llaman en el cielo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas Y ese camino no es equivocado Yo quiero que te llaman en el cielo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas Y ese camino no es equivocado Yo quiero que te llaman en el cielo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas Y ese camino no es equivocado Esos sobroso Y eso Bien, salud muchachos Ya están las vacas locas, los toros locos Quemándose con fuerza Porque hoy es fiesta Claro que sí, vamos con más ritmos, más alegría